Mi gente vivía dulcemente y todos convivían armoniosamente El patio familiar de Guaduas, tertuliera de pasitina, ajitas de agua Muchachos jugando boletrapo, refresco criollo de rico masato Yancleticas musicales en la calle, gritón de peladito vendiendo pescado y Juan Bonito La vieja el coco de agua y barraquete, cuentos de Ñato Grau y las novenas El pueblo entre la plaza, castillo, procesión y papallera ¡Rico masato! Y las novenas de San Roque, ¿a dónde? Un piano soñaba en la distancia, alguna melodía de tenaz nostalgia Las flores de reseda y de jazmín, la fresca alberca en medio del jardín Amores y amistad toda la vida, franqueza ingenua, caridad sencilla Es tan amable recordar ahora, aquel tiempo feliz de Barranquilla Con Juan Bonito, la vieja el coco de agua y barraquete Cuentos de Ñato Grau y las novenas El pueblo entre la plaza, castillo, procesión y papallera Y Juan Bonito, la vieja el coco de agua y barraquete Cuentos de Ñato Grau y las novenas El pueblo entre la plaza, castillo, procesión y papallera